Más el top, más el top, tu hija en el altar. Más el top, más el top, con alguien ejemplar. Como no habrá otro igual, el sastre motel tan sol. ¡Qué carnicero! Contame un poco cómo nace la idea... Con él, nace con él. La idea del violinista de realizar el violinista en el tejado nace a partir de Raúl Lévié. Sí, estábamos haciendo Shecky Langeid el año pasado y viene Raúl con Laura, su mujer, y me dicen, queremos hablar con vos. Yo ya había hecho con él el hombre de la mancha. Y bueno, me dice, quiero ser el violinista en el tejado, quiero, por favor, producime esto, papá, papá, papá. Bueno, todo empezó ahí. Empezamos a hablar, empezó a hablar para conseguir los derechos y ahí, bueno, empezó a crecer, como es esto, de a poquitito. ¿Cómo podés permitir que ahora tu hijo ocupe mi lugar? ¡Viva en mi casa, use mi ropa, luca, mi joya, la perra, todo! ¡No! Cuando lo hablé con Julieta, ella aceptó el desafío y también, como yo ya había trabajado con Gustavo Sajac en El hombre de la mancha y en Víctor Victoria, le recomendé que lo llamáramos y, bueno, por suerte lo pudo montar. Ya tenía experiencia con esto porque ya lo había hecho en Corea. Tenía una versión también rondando por ahí, por Estados Unidos. Y, bueno, y de allí surgió la posibilidad de este año montar el violista en el tejado. Y en el círculo de nuestro pueblo tenemos representantes de todos los tipos. Por ejemplo, Liente, la casamentera. Pleno maquillaje, pero quiero saber... Plena preparación para este espectáculo maravilloso que estamos haciendo. Y yo hago un personaje emblemático porque este personaje de las casamenteras existe en todas las etnias, en todos los países. Y acá tiene una adaptación singular para esta obra y para esta Rusia del año 1905. Mi abuelo paterno vino de un pueblo de Rusia, de Rovno. ¿Y cómo trabajás esa emoción ahí arriba para que no te desborde? Y no me desborda porque el personaje es tan activo, que tiene tanta gracia, tanto humor, tanta picardía. Estoy tan contenta de hacer feliz a la gente. ¡Qué bien! Pero mirá qué evolución más grande puedo tener en la vida. Miguel Abud, larga trayectoria en el mundo de los musicales, se puede decir, pero ¿qué tiene en particular el violinista en el tejado? El violinista es uno de los cinco musicales más vistos en el mundo. Eso tiene en principio de particular. Y para mí en lo personal era volver a trabajar después de 15 años con el negro a la vía arriba del escenario. Que Dios nuestro Señor bendiga al querido Sar y lo guarde. Pero que lo guarde bien lejos acá, ¿eh? La verdad es una pieza bellísima. Yo la tengo registrada como muy a lo lejos porque la vi con Pepe Soriano. Y la tenía muy lejana realmente. No estaba presente en un montón de detalles que ahora los tengo al lado y los disfruto mucho más. Y me di cuenta sobre todo de qué trata la obra, qué cuenta y lo que le pasa a la gente en la platea, que es lo que uno entiende estando acá arriba, ¿no? Sobre todo las tradiciones, las costumbres. Esas cosas que uno está de lejos viéndolas, pero a veces no las entiende y a veces a partir de esto empieza a comprender por qué son de una o tal manera. Director vocal del Violinista en el Tejado, contame un poco cómo fue el proceso en esta obra. Bueno, fue un placer porque estoy rodeado de unos artistas que son increíbles, de un elenco y de una producción que realmente fueron un lujo a la hora de trabajar. Entregados, precisos, afinados, sanos, un placer. Yo trato de venir casi todas las funciones o por lo menos función de por medio para no liberarlos porque me gusta que no se pierdan las precisiones de los cortes, las características de cada marcación vocal, de cada clima. Entonces soy medio pesado. ¿Se puede decir pesado? Pesado. Digámoslo, pesado. ¿Cómo te llevas con el mundo del musical? Y mirá, toda la vida vi musical, me gustó, me preparé, pero nunca había hecho musical. Es la primera vez y aparte era como hacer un musical como este, que las canciones son divinas y que es un clásico en un teatro muy increíble. El teatro astral es hermoso. Lo loco de todo esto es que nunca sentí como miedo. Siempre supe que lo podía hacer, pero por otro lado decía, bueno, estoy trabajando con gente que hizo 30 musicales ya, ¿entendés? Y que es consagradísima. Y bueno, me permití como mi proceso, que obviamente fue más lento que el de ellos. Ellos al segundo día ya todos eran como geniales, les marcaban una cosa y todo era espectacular. Y yo decía, bueno, me va a salir, pero me salen dos ensayos más. Está bueno volver a las raíces, volver a hablar de eso dentro de un musical. Y es lindo ver cómo la gente que forma parte de este pueblo se ve tan reflejada y nos viene y nos dice qué bien he hecho, con respeto, con cariño, con amor. Y la verdad que... Y que ellos lo vean que es real, digamos, que se cuenta bien. Así que nada, estamos muy contentos de formar parte del violinista. Cada uno en su personaje. No me tocó estar con Flor, pero... No somos parejas. Y por eso me tiene cagando acá en el camarín, ¿entendés? Director musical, ¿cómo se arma esta obra clásica? Bueno, primero se planea, digamos, cómo va a estar constituida la orquesta, cuántos músicos. En este caso tenemos la mitad de músicos de lo que se planeó en Broadway allá en esa época. Así que hubo que hacer un rearreglo de la música. Y bueno, lo bueno es que, como somos todos músicos en vivo, no hay ninguna pista grabada ni nada por el estilo, logramos un resultado muy orgánico, donde la música es completamente dócil a lo que pasa arriba del escenario. Por ahí hay una escena muy linda con Julia Calvo, en el cual él, ante el reclamo de sus hijas que quieren casarse por amor, cosa que él no lo pudo realizar, y se pregunta o le pregunta a su mujer si realmente nosotros nos amamos. Lo va descubriendo cuando ella le explica ahí, sí, convivimos tantos años, entonces ese es el amor. Entonces quiere decir que vos me amás, entonces yo también te amo. Y es una de las escenas que más conmueve a la platea. ¿Qué crees que le pasa a la gente cuando ve esta historia? Yo creo que se sientan a ver este clásico. Y por como está contada, desde lo actoral, desde lo musical, desde lo visual, empiezan a entrar en la poesía de lo que queremos contar. Así como se ríen, siento desde el escenario emoción. Pasan por los judíos que en un momento los echan de este pueblito de Rusia. Y desde ese momento se genera un éxodo casi global de todos, del público y de nosotros. Y es muy hermoso porque significa que entonces llegó todo lo que estamos contando. ¿Dónde? ¿Qué? ¡Tenemos que llevar estos cacharros! ¡Sí, tenemos! La otra vez pasó una chica de Israel, hablaba muy mal el español, pero estábamos con un compañero y nos agradeció haber podido ver su folclore tan natural y tan alegre como lo hacen ellos allá. Y entonces eso dije, bárbaro, eso es genial, pero muy mal por nosotros y por el director también. ¡Woo! 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 Gracias.